Hay muchos rumores de que, no sé si tuviste un encontronazo con él o te gritó algo, referente a lo que estás diciendo, a tu apellido, después de esa bandera que apareció en el sector sur. ¿Eso iba directamente en relación de lo que estás hablando? ¿Llegó a insultarte de esa manera? Así mismo, están las grabaciones ahí del túnel, hay cámara, hay audio. Es muy fácil ver la calidad del presidente que tiene. Esto no se va a quedar así, vamos a tener que sentarnos en una mesa o donde él quiere resolver ese improperio hacia mi familia y hacia mi persona, que no se va a quedar así. Somos una familia trabajadora, a mí me ha costado mucho llegar a donde llegué, estoy honrado por mi vida, estoy orgulloso de lo que hemos alcanzado para que públicamente venga una persona, en esa instancia desagradable que estábamos pasando, a utilizar esos improperios y a permitir que su hinchada ponga una bandera de esa calaña que atenta contra los reglamentos de integridad de la FIFA y de la Comebol, de la cual la APF tiene que hacer ese eco. ¿Y Pogo tiene una data precisa? Me dicen dos personas, me dicen la mayor confianza de que está registrado lo que dijo Trobato y le dijo, bastardo, hijo de la empleada. Soy hijo de la empleada. Soy hijo de la empleada. ¿Qué quiere decir con eso? Y que en el Paraguay el 70% creo que los hijos son hijos naturales, o sea, hijos extramatrimoniales, vamos a decirles el término real. Y usar como insulto eso de parte del presidente de un club, sino el más popular, uno de los más populares es el Paraguay, uno de los más populares es el Paraguay como otro vato, decirle eso, donde probablemente el 70% de sus hinchas sean a lo mejor hijos extramatrimoniales, o sea, me parece muy ridículo. ¿Qué? ¿Cuándo dice está grabado? ¿Dónde está? Eso bueno. Y porque hay cámaras y hay, primero que hay prensa como loco ahí, hay grabaciones con celulares porque era un incidente. Pero no salió a flote todavía. Yo no escucho. Aún no. Aún no, pero va a salir. Dicen que está grabado, pero yo no llegué. En la próxima hora puede salir eso. Puede ser. La verdad es que es muy grave, porque digo nomás, cuando está previo a los clásicos, no a la violencia, salimos en la fotito, nos reímos, nos pasamos las manos, nos abrazamos, me parece tan ridículo que sigamos utilizando eso como una ofensa. ¿No sé? O sea, ¿qué nivel de educación tiene Trovato para utilizar como ofensa? ¿Qué nivel de educación tiene el que hace esos pasacalles? O si lo usaron realmente en la interna de cerro, ¿qué nivel de educación puede tener alguien que pretende usar en la interna? ¿De calificarle a alguien porque resulta que su papá no estaba casado con su mamá y es extramatrimonial? Y aparte no tiene nada que ver, algo personal, nada que ver. Atiendan esto, o sea, Raúl Zapac anteriormente, después contó una nota que vamos a, que pasamos, ¿verdad? O sea, contaba él en esa nota que él, él antes era Raúl Suárez y peleó 35 años por obtener el apellido de su papá, Raúl Zapac. Que no se puede burlar de eso, la verdad que si hizo eso es... De terrores. Y tal, así que él después dijo... Es muy reprochable, es de muy baja calaña. Y después dijo una cosa, que eso hay que darle también, porque en este país que se ve tanto que haya los hijos del matrimonio, pues creen que son de la raza superior y los hijos de la raza superior son de la basura, ¿verdad? Y que Juan José y que su hermano lo hayan recibido como él dice, lo recibieron como un hermano más, le dieron todas las prerrogativas. Además tiene la misma cara, hermano. Sí, no, pero ¿sabes bien cómo funciona eso, Julián? Y vos sabes muy bien, hay mucha gente que es de cuarta en eso, y eso hay que darle y hay que reconocerle a los hermanos sobre todo. Porque ponerle que el papá dio vuelta para reconocerle, vamos a plantear su explicación o no. Pero los hermanos podrían haber hecho lo de siempre, decir, ah, hay mucha plata por medio, ¿para qué le vamos a reconocer a este? No, que venga, hija. Y no, le dieron a su lugar, viene a su lugar, es un hermano más. Y eso habla muy bien de Juan José y de su hermano. A mí me llegó una versión de que se hizo una reunión familiar para presentarle a Raúl dentro de la familia Zapac. Entonces le dijeron, bueno, acá tenés dos caminos, ¿verdad? Quieres plata y seguís con Suárez. ¿Eh? Ese fue el ofrecimiento. Y él dijo, no, no me interesa la plata de ustedes, yo quiero integrarme a la familia, yo quiero el apellido. ¿Verdad? Si hizo eso realmente. Y Juan José fue uno de los primeros que lo aceptó. Juan José fue el primer. ¿Vos sabes que hay mucha gente que no sabe eso? Sí. Pues se manejó, digamos, muy... Pero justamente eso es lo que iba a decir, ¿verdad? Había una hermana que no quería saber nada, obviamente, pero a saber... No quería saber nada con que él aparezca. Con que él aparezca siquiera, menos el tema del apellido, y Juan José Zapac, porque nobleza obliga, hay que decir las cosas como son. Juan José Zapac fue el primero que lo respaldó. Y el que lo respalda ahora, como hermano, lo respalda para que sea presidente. Bueno, y eso es lo que iba a decir, atenta totalmente contra su identidad. Habla de unos tipos... Con los huevos bien puestos. Con los huevos bien puestos, o sea, de gente de bien, ¿verdad? Así mismo es. Y ese hecho la impresión... Y no corresponde, si es que realmente, ojalá que no entremos en las especulaciones que empiecen a cobrar para hacer desaparecer esas grabaciones, porque si realmente este tipo, Trobato, dijo y cayó tan bajo en insultar a una persona de esa forma, que se sepa y que todo el mundo escuche y que después, en todo caso, analice pedir perdón o disculpa como responde, pero realmente sería lamentable que si hay grabaciones, como están diciendo los perros que hay por todas partes, de que no salga a flote de eso, tiene que salir a flote de eso. Porque no habla bien de un presidente de un club que actúe de esa forma. No, de ninguna persona. Sobre todo que venga Trobato a hablar de nada, de acusarle algo que ni siquiera es un delito, cuando a él se le acusan de varios delitos con sus empresas y compañías, con varios robos al Estado. O sea, Trobato tampoco no es ningún angelito. Está acusado de un montón de negociados con el Estado. Vean los diarios sobre Trobato y va a hablar de... Va a acusar a alguien que su papá le reconoció, no le reconoció y dice el problema. Se la da en la boca para hablar sobre Trobato.